Mujeres en una compleja agenda pública buscan soluciones a demandas sociales que les implican. De ahí que en Cienfuegos este equipo trabaja en función de que ellas puedan tener adelantos en varios contextos. Para un poco llevar las acciones más inmediatas a la población. Dígase el trabajo con las madres con tres o más hijos, con los vulnerables, las madres que tienen niños con necesidades especiales, madres que realmente no pueden trabajar por algún tema de discapacidad. Todo ese tratamiento ya está plasmado en acciones en esa estrategia provincial. La existencia de 11 casas talleres en la provincia también procura la preparación en diferentes temas a desarrollarse en las comunidades en las que también hay creados espacios para la consejería. Estamos preparando el personal para que atiendan en esas consejerías a las personas que vienen violentadas, a las mujeres, a las familias que de alguna manera han sufrido de violencia intrafamiliar. Estamos preparando las personas que van a trabajar en esas casas talleres en las comunidades, compartiendo con los grupos de prevención de las propias comunidades, de los consejos populares en general, insertándonos para que los especialistas puedan darles atención diferenciada a las mujeres desde la comunidad. Y con ese propósito se hace imprescindible el acompañamiento de todos en la sociedad desde sus aportes y sin la discriminación de estereotipos. El cambio de mentalidad, el cambio de visión tiene que suceder poco a poco y solo va a suceder cuando nosotros tengamos una mirada diferente a lo que queremos con las mujeres y dándole participación también a los hombres, que es algo que nosotros siempre hemos tenido presente en el grupo, porque los problemas también tienen que ser identificados por ellos y de alguna manera darse cuenta de que esto nos beneficia a todos y todas. Retos para un mayor empoderamiento de la mujer que en Cienfuegos logra conquistar espacios a favor de una sociedad más justa. Mayerín del Sol, Notic Sur